Tapa de distribución que protegen los elementos de mando. Árboles de levas. Válvulas. Muelles. Sistemas de mando. Piñones, cadena y correa dentada. Con piñones y cadena, el sistema funciona con lubricación del aceite del motor. El sistema de correa dentada trabaja en seco. Estos son los sistemas de distribución representados. SV, válvulas laterales. OHC, árbol de levas en cabeza. Y DOHC, doble árbol de levas en cabeza. Estos son los empujadores o taques. Elementos intermediarios entre las levas y las válvulas para reducir desgastes. Y en algunos modelos, hacer el reglaje de válvulas. Es muy importante que las posiciones del árbol o árboles de levas con relación al cigüeñal estén perfectamente determinados. Hay unas marcas específicas para ajustarlos tras un desmontaje. Estos son los dos. También hay un medicamento por estar un desmontaje. y en algunos modelos.